¿Cuál sería la lectura a un poquito menos de un mes de asumido Mauricio Macri? Bueno, es un gobierno que está entrando en una atmósfera enrarecida, que es la atmósfera no solo de la política, sino de la cosa pública. Entra con muy buenas intenciones, con elencos, equipos, como le gusta decir al PRO, bastante preparados en muchos campos, pero muchos de ellos con poquísima experiencia. El caso de la seguridad es uno de ellos, donde si uno analiza los antecedentes, las personalidades que ha logrado reunir Patricia Burris en el Ministerio, es muy destacado. Es un buque de expertos y especialistas, pero todos ellos con una fuerte presencia académica, consultorías internacionales, pero poca gestión de la seguridad. Pero son equipos que creo que no les va a costar mucho tomar las riendas. No son tan complicadas las cosas. El blanco, el negro, el bueno y el malo, en seguridad, están bastante claros. No es como ocurre en otros campos, como la cosa económica, donde allí sí, los grupos tienen idéntico nivel de preparación, idéntico nivel de inexperiencia, salvo algunos que han sido ya funcionarios otras veces. El elenco más preparado y que funciona, vamos a decir, en automático, es el del Ministerio del Interior, porque allí Frigerio no sólo conoce muy bien la materia y tiene experiencia y ha sido diputado y presidente del Banco Ciudad, sino que ha logrado incorporar algunas áreas que estaban en la órbita de Debido, famoso piso 11 del Ministerio de Economía, que allí estaba toda la cuestión de desarrollo territorial, todo el tema de la Secretaría de Recursos Hídricos, hoy su Secretaría, la Secretaría de Obras Públicas, que la tiene Daniel Chaín, que es un hombre de una larga experiencia en la gestión en la ciudad. Son los ocho años de Macri, son los ocho años de Chaín, sobre todo, no tanto en lo que se hace, porque eso ya es cosa de batir, sino cómo se hace. Chaín logró en Buenos Aires reducciones extraordinarias de los tiempos de las licitaciones, calidad y transparencia en muchísimas cuestiones de la gestión del servicio permanente en la obra pública, porque ese es el tema difícil, ¿no? El cordón cuneta, la limpieza de los canales, etc. Entonces, me parece que allí hay un equipo con mucha experiencia y que acostumbra a lidiar con el estado de cosas. Y el estado de cosas, para verlo, lo tenemos que ver con la tan discutida cuestión de los ñoquis, ¿no? Si uno entra a cualquier repartición, se encuentra con centenares, y vamos a ver cosas mucho peores de las que hemos visto en el Senado, por ejemplo, de empleados que no son empleados ni son trabajadores. Eso hay que meterlo en un capítulo, que me cuesta introducirlo porque a veces los periodistas me rechazan el tema, pero es el capítulo del costo de la política. Se mira los costos de la política viendo las campañas y las elecciones, pero el costo de la política permanente. Un gran costo de la política tiene dos capítulos. Uno se llama cartelización de la política de los partidos, es decir, acuerdo de los partidos en distribuir o lotear esferas enteras de la administración, sobre todo para, en muy diversos sentidos, no solo con cargos, sino también con contratos y con gestión. Uno se llama cartelización y otro se llama clientelismo directamente. Y eso está muy vinculado a un tercer periodo, proceso natural, universal, los tres estos que estoy hablando son universales, que se llama territorialización de la política. Porque ahí es donde entra el compromiso de la política con las redes semidelincuenciales o delincuenciales, o la cuestión del juego, de la prostitución, la cuestión de la trata, el narcotráfico sobre todo. Porque controlar un territorio no se lo controla, controla desde la legitimidad democrática de los valores, se lo controla desde esferas de control material, que son las que estamos viendo en este momento, chirrear, fragmentarse. Allí está la grieta, no hay una grieta en la sociedad, que la sociedad está dividida, eso es mentira. Ya está muy unida y hay que ver lo que son las encuestas estas semanas sobre estos temas. El nivel de consenso que tienen algunas actividades que todo el mundo pensaría que pueden estar rechazadas, como por ejemplo la normalización del tipo de cambio, como por ejemplo la racionalización del Estado. Tiene 67% esta semana la política de no renovar los contratos en muy diversos grupos. Es que es muy interesante lo que usted dice, y yo coincido plenamente en que alguna vez va a haber que hablar del costo de la política. Efectivamente hay gente que... Este costo, el costo permanente, no el costo electoral. No, 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 y nadie está diciendo con esto porque enseguida algunos fanáticos o malintencionados dicen, bueno, no, entonces vos preferís un sistema donde no haya político. No, 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 nada de eso. Pero digo, a ver, yo voy mucho a España, ¿no? El Congreso Español, todo el Congreso Español, las Cortes más el Senado, tiene 750 empleados. Y son 6... O vas a ver un diputado, en las Cortes de Diputados se llamaban hoy Congreso de los Diputados, y es un pasillo y en la punta, en la punta está una especie de gabinete de todos comunes. Así es, así es. Y ahí hay los asesores y las secretarias... Que son del bloque, ¿no? Claro. Del bloque del diputado. El diputado no tiene un equipo, una flota de autos, de pasajes, de gente, de parientes en general, o de gente de su provincia, para nada, es impensable. Sí, 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 por eso algún día la Fundación... Pero vas a España donde es bastante clientelar. Exactamente. Si fueras a Francia o a Alemania, te verías cosas muchísimo más desarrolladas. España no es un buen ejemplo. ¿Alguna vez la Fundación Libertad o algún otro think tank tendrá que hacer un estudio realmente de ese costo? Ese costo, digamos, superfluo de la política, ¿no? Yo me he dedicado mucho a ese tema, además, y el mejor método de enseñar esto es llevar gente a ver esos lugares. Gente bienintencionada, que ahí ha llegado a la política en este momento muchísima gente muy bienintencionada. Algunos vienen de los partidos, yo no estoy haciendo una cosa antipartido. Quiero decir que son fenómenos que los propios partidos sufren. Fíjate las reacciones que ha habido dentro del peronismo y del radicalismo apoyando la posición de Michetti. Y no es una cosa de boca. Muchos saben que esa es la lacra que tienen y la mochila de plomo que tienen que arrastrar. Y por eso pierden las elecciones los peronistas, por ese peso insostenible de grupos colgados del cuello, ¿no es cierto? A mí me parece que la mejor manera es llevar a gente de la que ha llegado y que tiene que tomar decisiones y que vea cómo funcionan las cosas y cómo funcionan mejor. Porque si funcionan de otra manera, sería para discutir. Pero es que funcionan muchísimo mejor. Y la otra cosa en esto, Enrique, es la reacción, que estamos hablando al principio, que tienen los sindicatos, que en lugar de defender a los que trabajan, salen a ser causa común cada vez que, con este caso Michetti, quiere despedir a dos mil ñoquis, digamos así, el Senado. Y el sindicato, en lugar de ponerse de ese lado, digamos, del trabajo profesional, del trabajo real, del trabajo serio, toma como una actitud así corporativa. Y me parece que tampoco ayuda. Bueno, ese es un tema central, pero me temo no haber escuchado una palabra del gobierno entrante sobre las cuestiones sindicales. Y si uno analiza el gobierno de Cristina Kirchner y hiciera activos y pasivos, el pasivo principal está en la política laboral. No hay lugar a dudas. Un país que termina con el nivel de desempleo real, porque si le sacamos al desempleo los planes sociales y le sacamos las diversas categorías de gente que no busque empleo, no porque no lo necesite, sino porque bajó las manos o porque vive de mil formas de anestesia, como son estas, por ejemplo. Uno se encuentra con que el nivel de desempleo es atroz, abarca a los sectores más jóvenes, y el 40% de la gente está en negro. Y no está en negro porque los empresarios se han desalmado. O sea, a los empresarios les conviene tener las cosas en blanco porque les convienen balances como la gente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el sistema está pensado desde el año 75, cuando Perón le encargó a Centeno a hacer con la ley del contrato de trabajo. Eso ya era retrógrada e increíblemente, vamos a decir, retrospectiva. Pero tenía explicable, porque todavía existían las grandes empresas industriales, existía un paradigma de trabajador, que era el trabajador industrial. Ahora, esa ley ha ido atravesando hasta el día de hoy. A partir del 2003 empezó a ser modificada para peor. Ya ha llegado más atrás del 45, diría yo, y en el campo lo ha dividido en 6 al movimiento sindical. Pero me parece que los empresarios argentinos son un poco cómplices de esto, porque ellos también tienen el paradigma del trabajador de las grandes empresas industriales. Es una realidad que no existe en el mundo. Esta idea de trabajar solamente para un trabajador, que es un trabajador integrado, que tiene empleo, que está sindicalizado, dejando todo lo demás fuera, en el sector público, convierte en trabajadores a gente que no son trabajadores, son gente que goza durante una época de una canonjía vinculada al sistema clientelar, al acuerdo carterizado entre los partidos y, sobre todo, a la idea del cargo público como botín del triunfador.